Nos encontramos con Silvana Schneider, gobernadora de la provincia. Queríamos conocer cómo vive esta Bienal, ya el inicio de la apertura. Muy buenos días, buenos días para toda la audiencia. La verdad que muy contentos, una recepción hermosa. Contentos porque la cantidad, sobre todo de escultores, y bueno, la presencia en general es increíble. Entendemos de la importancia de esta Bienal, no solamente para Resistencia, sino para la región, y bueno, desde Chaco al mundo. Así que contentos, felices de estar acá, y bueno, deseándoles siempre muchos éxitos a todos y a cada uno de los expositores. Va a representar un cambio turístico, económico, quizá, movimiento en lo que es esta semana, la verdad que es muy importante. Pero claro que sí, impacta directamente en cada uno de los eslabones, la cadena productiva, la verdad que recibiendo con los brazos más que abiertos, digamos, a toda esta gente que viene de otros países, de países muy alejados, y bueno, también agradecidos, agradecidos por el compromiso de cada uno de estos expositores, de acompañarnos, y bueno, de ser parte de esta gran Bienal Internacional. ¿Van a estar transitando por aquí estos días? Pero claro que sí, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Gracias.